Pues yo tengo un poco de tiempo solamente con ustedes, pero sé que la diócesis está en muy buenas manos con ustedes y nosotros venimos a brindarle un poquito de información sobre cómo podemos ampliar nuestra colaboración. Tenemos una presentación que la hemos titulado Una voz a favor de la vida y la dignidad en California y la hemos nombrado muy particularmente con esas dos palabras como nuestro enfoque. Y me podían más o menos decir o adivinar por qué creen que escogimos esas dos palabras para lo que vamos a hablar hoy, que es el domingo de la vida y la dignidad. ¿Alguna idea? Vamos a tratar temas de vida. ¿Pero por qué? Sí, o sea, ¿qué se les ocurre al ver esas palabras aquí? Para mí es la dignidad de vivir bien. ¿De la persona humana? La persona. Sí, sí, sí. Y por eso tenemos tanto enfoque en esas dos palabras, porque en realidad todo se basa en esas dos palabras. No tenemos nada si no tenemos vida y esa vida la queremos proteger con dignidad siempre. Entonces, las pusimos las dos juntas ahí para poder reflexionar un poco sobre todos los temas que, en fin, están basados por estas dos palabras que estamos aquí enfocándonos. Entonces, no sé si se acuerdan, si estuvieran aquí con nosotros, pero nosotros vinimos hace como cuatro años aquí a la diócesis. Hicimos lo mismo, una presentación en español, una en inglés, para empezar el esfuerzo que, una iniciativa más bien, que los obispos tenían en esa época de iniciar una campaña para poder crear una red. Si conocen que es una red, nosotros le llamamos diferente en inglés, Catholic Legislative Network, pero la red es un sistema legislativo de comunicación y, claro, es para nosotros católicos. También tenemos muchos miembros que también son parte de la red, se inscribieron y no necesariamente tienen que ser católicos, pero están muy al tanto de lo que estamos haciendo, de nuestras prioridades a nivel estatal. Entonces, tenemos esta red para ustedes, la creamos por iniciativa de los obispos hace cuatro o cinco años y fuimos a todas las diócesis o casi todas las diócesis para poder informarles sobre cómo pueden inscribirse. En realidad es muy fácil, es un sistema de comunicación. ¿Ustedes tienen correo electrónico? Sí, muy bien. Entonces, para poder inscribirse necesita un correo y les vamos a hablar un poquito sobre cómo vamos a utilizar su correo electrónico para que reciban la información que nosotros le queremos brindar y ustedes después la pueden compartir y también actuar, poner su fe en acción, actuar, usar la información que les damos como una herramienta para poder tomar acción en cualquier de los temas que les importe como católicos, que nos importan a todos como católicos. Entonces, la red la usamos mucho para educarnos el uno al otro. Hablamos de muchos temas en Sacramento, han visto muchas las noticias, a veces el periódico y la radio hablan de ciertas cosas que están pasando en Sacramento acerca de las propuestas de leyes que están tratando de pasar, muchos debates que se empiezan a nivel estatal, pero también que se llevan a cabo muchas veces en Sacramento porque ahí es donde están los legisladores. Entonces, la usamos para educarnos, para brindarles la información que se necesita para poder ustedes, no solo tener la información, pero saber qué hacer con ella, porque muchas veces escuchamos algo, pero no sabemos, ¿debo hacer algo con esta información o cuál es el propósito de que yo sepa esto? Entonces, este sistema lo hicimos para que su correo electrónico sirva como una puerta, que una puerta se abre de las dos maneras, para entrar o para salir. Usted también se puede comunicar con nosotros sobre los temas que ven, si tienen preguntas o necesitan recursos sobre algunos de los temas que estamos discutiendo, es una puerta que pueden ustedes igual abrir que yo. Entonces, la usamos de las dos maneras. También estamos tratando de enfocar, como les dije, todo en el tema de la vida y la dignidad, pero quiero poner esta frase muy en mente porque vamos a hablar un poquito sobre esta por un minuto. La vida en el vientre de la mamá y en los brazos de la madre. Claro que cuando empezamos a pensar en vida, pensamos pro vida, se nos viene en mente a lo mejor la imagen de un bebé. Y ese bebé, todos los bebés, a nosotros, pues siempre nos da mucho gusto verlos y acariciarlos, darles amor. Eso es lo que nos ha enseñado a través de nuestra iglesia, que hay que amar a todas las personas cuando empiezan de bebé. Pero claro que sabemos que también antes de que nazcan, los queremos igual, los queremos desde el principio, desde el momento que se sabe que una mujer está embarazada ya empieza a amar a su hijo. Entonces, no solamente nos importa el tema de la vida al inicio, porque claro, el momento de concepción es el más importante, pero también nos importa ver el tema de vida como de principio al fin, cuando uno llega al fin de su vida. O sea, la muerte natural. Es muy importante saber que, o recordarnos que la vida es un trayectorio muy largo y hay muchas fases. Entonces, estamos viendo el tema de vida no solo como al inicio, sino a través de la vida de la persona y la dignidad que queremos asegurar para esa persona. Entonces, no solo nos importa cuando el bebé está en el vientre, también nos importa cuando el bebé nace y está en las manos, en los brazos de su mamá, de sus padres. Nos importa mucho cuando el bebé crece, hacer niño, y después ese bebé que ya es niño entra a la escuela. Nos importa mucho la educación que ese bebé va a recibir. Nos importa también cuando ese niño crece, hacer un joven y después entra en el trabajo, porque queremos saber que hace un trabajo digno, honrado, que puede sostener su familia con ese trabajo. Y nos importa cuando ese después ese joven se convierte en un adulto y empieza, por ejemplo, a entrar en adulto y a lo mejor se casa y tiene su familia, su propia familia. Entonces, nos importa también esa, muy importante esa fase, donde ya se convierte en adulto y ya empieza a tomar otras decisiones. Entonces, al igual que nos importa todo eso, nos importa también el aire que respira ese bebé o el joven, el adulto, la persona, y nos importa el agua que él o ella bebe también. Todo nuestro alrededor. Es la creación de Dios que estamos hablando. Cosas, recursos muy importantes para nosotros que a veces tomamos ventaja y no nos damos cuenta que son tan importantes para nosotros. Entonces, el agua y el aire que respira. También nos importa la atención médica que puede tener esa persona. Queremos, claro, que sea un bebé sano, un niño sano a lo largo de su vida, que vive una vida muy saludable y muy sana, pero no siempre es así. Entonces, nos importa mucho también tratar de ayudarle a esa persona a conseguir ayuda médica, atención médica, un seguro médico que a lo mejor les haga falta. Cada persona se merece cuidado médico. Y también nos importa no solo la salud de ese bebé, pero también la salud de los padres que ahora ya están mayores de edad. La salud de ellos también, no solo porque son jóvenes o niños necesitan ayuda. Necesitamos ayuda a lo largo de nuestras vidas, cuando lleguemos especialmente a ser mayores de edad, hacia el fin de nuestra vida. Entonces, con esa imagen quiero reenforzar el hecho de que somos una iglesia no solo de vida, pero también de dignidad. O sea, las dos cosas, la vida y la dignidad. Todo lo que nos está a nuestro alrededor. Y por eso formamos parte, eso forma parte de nuestra identidad como católicos, por el hecho de que nos importan todas esas fases. Somos católicos por eso. Y ayudamos a gente no porque, cuando es necesitada, no porque ellos son católicos. En realidad, ayudamos a todos. Pero los ayudamos porque nosotros somos católicos, no porque ellos lo sean. A lo mejor no lo son. Y al igual le brindamos una mano. Entonces, por eso es muy importante que pensemos que las dos palabras van juntas, van conjuntas. Entonces, estamos aquí para hablar un poquito sobre el apoyo que todas las arquidiócesis del estado, las arquidiócesis y las diócesis han brindado a este proyecto desde hace cuatro años atrás, porque cuando empezamos eso, inscribimos como más o menos 20,000 personas, se me hace aquí en Defresno, en el sistema mayor de comunicación del correo electrónico. Y estamos aquí para tratar de renovar ese compromiso, porque primeramente ya hace unos años a veces se nos olvida qué es lo que hicimos hace cuatro años. Iniciamos este proyecto como Domingo de la Vida y la Dignidad y queremos hacer de nuevo lo mismo, o sea, tener otro Domingo de la Vida y la Dignidad. Muy pronto que ya tienen las fechas aquí en Defresno, van a ser el 25 y 26 de abril, es un sábado y domingo, en las misas o el 2 y el 3 de mayo. Claro que cada parroquia va a poder celebrar el domingo que le convenga mejor, depende de las actividades que están pasando en la parroquia, pero queremos por lo menos hacer el intento de renovar nuestro espíritu de esa manera. Queremos ser muy respetuosos desde su tiempo, sabemos que es muy difícil estar aquí, cuando sabemos que tienen familias, tienen otros deberes, trabajos, y aunque lo que estamos pidiéndoles no es muy difícil, y para mí es muy emocionante saber que vamos a tener más personas en la red y va a ser por su ayuda a través de su colaboración. Entonces, ustedes van a ser nuestros campeones del Domingo de la Vida y la Dignidad. Solamente de esa manera se va a poder hacer. Entonces, yo personalmente estoy muy agradecida con ustedes por tomar el tiempo y darnos su energía. También queremos respetar las diferencias y las creencias individuales, porque sabemos que no todos siempre estamos de acuerdo con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos. Entonces, nosotros tratamos de, a través de la red, darle una información amplia para que ustedes puedan formar su propia decisión. Claro que a través del tema le damos la base católica, o sea, la enseñanza católica. ¿Qué nos enseña nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra iglesia sobre este tema? Eso lo queremos tener muy claro, pero después hay que tomar una decisión personal sobre ¿estoy de acuerdo o no? Y claro, esperemos que todos estemos de acuerdo siempre con lo que hemos aprendido a través de nuestras vidas. Queremos saber que es un criterio prudente, bien informado. Y la razón por la cual necesitamos esta educación e información es porque hoy en día sabemos que hay muchos problemas en nuestro estado. No es nada fácil a veces saber que nuestro prójimo, nuestro vecino o hasta un familiar está sufriendo de algo, un problema, necesita ayuda. Siempre sabemos de gente que necesita ayuda. Y la red de seguridad de la cual estamos hablando, o sea, todas las medidas que ayudan contra la pobreza, contra el hambre, todos esos temas se está despedazando más bien. Y en California es muy difícil ahora poder sobrevivir, por ejemplo, si solamente una persona en un hogar, si solamente es una persona que puede trabajar o tiene trabajo. A veces se necesitan dos, una pareja o dos ingresos que lleguen al hogar. Entonces, como sabemos que es muy difícil esa protección y seguridad mantenerla en California, especialmente cuando han quitado, han escuchado que han quitado dinero de presupuesto estatal. Ha habido muchos recortes, han habido muchos cambios a nuestros programas que necesitamos. Estamos hablando de programas no solo de educación, de salud, pero también, por ejemplo, de transportación. A veces hay recortes en el autobús. Todas las cosas nos afectan. Entonces, por eso estamos hablando en temas muy amplios. Las cosas, los fondos que necesitamos para poder nosotros vivir bien en nuestras familias. Planificar cómo vamos a vivir de mes en mes, de cheque en cheque. No queremos que los ahorros se nos vayan. Queremos que, queremos poder tener un porvenir bueno aquí en este estado. Y tenemos que trabajar más duro para poder hacerlo. Y tenemos que, al igual que todos los temas financieros que tiene que tratar una familia, también tenemos temas sociales y morales que dentro de una familia es muy importante conversar sobre esos temas. Estamos hablando no solo de temas de vida, pero también el tema del matrimonio, que sabemos que ha sido, ha habido un ataque al matrimonio como existe hoy en día. Ahorita estamos peleando algo muy feo del suicidio asistido en el Capitolio, si lo han escuchado, donde los doctores recetarían algo para las personas que están sufriendo de una enfermedad terminal. Entonces, estos temas que, claro, solo pusimos tres aquí, pero a veces parece que estamos siempre peleando contra algo o tratando de defendernos. Y por eso queremos solamente incluir unos para que empiecen a reflexionar qué es lo que ya han escuchado de estos temas, porque esos son los que más resaltan ahorita en hoy en día en California. Claro que la política siempre es algo que se escucha a lo largo de las noticias, cuáles son nuestros representantes aquí. Tienen que saber quién es su senador, quién es su asembleísta, cuáles son mis legisladores. Esos son a nivel estatal, pero también hay personas aquí como el concejal, el concilio, que pueden tomar decisiones locales. O sea, todo en su ciudad puede cambiar si no sabemos quién está a cargo y qué tipo de decisiones están tomando por nosotros. Y a lo mejor yo no estoy involucrado en ese procedimiento, pero debería de por lo menos saber qué está pasando. Y si tengo tiempo, un poco de tiempo, debo de enfocarme y aplicarme. Por ejemplo, si quieren poner un semáforo en la esquina, eso es algo que me afecta o me afectaría. Debería yo de estar al tanto, debería de poder involucrarme de una manera para ayudar. O para, si es en oposición, para poder yo dar mi voz en contra de la idea. Pero todo es a base de informarse uno primero a nivel local y también para nosotros es a nivel estatal. Por eso, por eso hicimos la red, la construimos para tratar los temas que a veces parece, bueno, eso no me afecta aquí localmente. Pues muchas veces nos afecta a todos. No nos damos cuenta, pero es un tema que nos afectaría en, en no solo en nuestras áreas locales, sino en dentro de nuestra propia familia nos puede afectar algo, algo muy importante. Entonces, por eso tenemos muchas conversaciones sobre una multitud de temas, pero a veces estamos confundidos, enojados o lastimados porque decimos, bueno, yo, yo ya voté, pero no hubo ninguna diferencia en el resultado o de todos modos, aunque fui a decir mi, mis razones, no me hicieron caso y construyeron eso o quitaron algo. Entonces, a veces parece que nuestros esfuerzos no sirven para nada, pero en realidad es un paso en la dirección que se necesita tomar para poder un día, así tener más influencia y poder hacer un gran cambio. que de una persona a otra es muy difícil, pero si vamos sumando en colectiva nuestros esfuerzos, se puede lograr un cambio. sabemos muy bien que a veces es una persona que lo logra, pero muchas veces, la mayoría de veces es porque pedimos la ayuda de alguien o lo hicimos en un equipo, no a solas. entonces seguimos con el porqué, ya les expliqué un poquito sobre de qué se trata la red, pero en la realidad todas, ya esto no es un tema nuevo, ya se ha visto muy bien en los temas cuando hablamos de ciudadano fiel, y quería leerle este párrafo rapidito para que se den cuenta que esto no es nada nuevo, ya estamos muy familiarizados con esto. En la tradición católica, ser un ciudadano responsable es una virtud, y la participación en la vida política es obligación moral. Está arraigada en nuestro compromiso bautismal de seguir a Jesucristo y de dar testimonio cristiano en todo lo que hagamos. O sea, hay un propósito detrás de cada decisión que nosotros tomamos, sea nuestra vida familiar o del trabajo, pero a nivel de participación pública o en la política pública, también se necesita su ayuda para tocar todos esos temas que nos importan. Y aquí nos lo dice muy claramente que ya es parte de quienes somos como católicos, forma parte de nuestro ser, el ser un ciudadano fiel. Que suena muy bonito. Y también nos lo recuerda nuestro Papa Francisco, dice, el pueblo en cada nación acrecienta la dimensión social de sus vidas al ser ciudadanos fieles y responsables, no como un plebe influido por otros intereses. No olvidemos que el ser ciudadano responsable es una virtud y que la participación en la vida política es una obligación moral. Un poquito diferente, pero nos recuerda que es nuestro deber, es parte de lo que, el propósito por el cual estamos aquí, por qué Dios me puso aquí en este momento, me trajo a este mundo. Es para poder brindar ese apoyo y no dejarnos ser influidos por otros intereses. Estamos hablando del bien común, siempre trabajar por el bien común, ayudar nuestro prójimo, nuestro hermano o hermana. Y también, el expresidente, hace mucho tiempo, Thomas Jefferson, también nos dijo una vez, a esta nación, América, Estados Unidos, a esta nación no la gobierna la mayoría. Realmente la gobierna la mayoría que participa. Porque si somos aquí 10 personas, si estamos tomando decisiones para 2,000, pues es muy diferente. Si solamente ese mismo día que estamos haciendo la reunión para planificar, solamente usted y yo venimos, pues nomás 2 personas de las 20 normalmente tuvieran todo el poder, pero normalmente es el poder de todos nosotros colectivamente. Pero él dice muy claramente que, bueno, si uno no participa, es como que no está, que no está, no es parte de la ecuación. Entonces, no solo es la mayoría, porque la mayoría existe, pero la mayoría que participa es aún menos. Somos muy limitados en esa manera, porque necesitamos más personas que participen, no solo que se presenten. Y pues aquí les mostramos más o menos la relación entre los obispos y nosotros ciudadanos fieles, que seguimos muchas veces la dirección de nuestros obispos. La red está aquí para ustedes. Trabajamos en los temas de la política pública. Yo soy parte del cabildero, que en inglés se llama lobbyist. Yo abogo por los temas de vida y de familia para la conferencia católica en Sacramento. O sea, yo soy la que se presenta en una oficina con un legislador. Y si tenemos, por ejemplo, un tema de algo que le afectaría a las clínicas de embarazo, ayuda, servicios médicos para mujer. A mí me interesa mucho saber si vamos a apoyar o poner algo. Me interesa mucho saber qué es lo que mi legislador o los legisladores en totalidad piensan sobre este tema, cómo van a votar sobre estos cambios a las clínicas o cambios para derechos de mujer. De las mujeres. Cómo van a involucrarse. Cómo van a debatarlo. Entonces, yo me presento para que podamos hablar sobre los temas que nos importan a nosotros como católicos y para aprender o darme cuenta cómo es que a ellos les importa o les influye los mismos temas que a nosotros. Porque les damos una posición de apoyar o de oponer una propuesta de ley. Y eso queremos que pase en todas las diócesis a través de nuestras comunidades. Aquí están, se las pintamos aquí para que sepan, se recuerden que somos muchos en realidad. Este estado es muy grande. Estamos divididos solamente geográficamente, pero tenemos que estar unidos para poder expresar nuestra voz, sea en apoyar a algo o en oponer a algo. Pero si todos lo hacemos conjuntos como una comunidad, como Dios manda, pues tendremos una voz colectiva. Tenemos más o menos 120,000 personas inscritas en la red. Pero dénse cuenta que somos, en el estado somos 34 millones de personas. Un tercio somos católicos o se han declarado como católicos. Entonces, más o menos 11 millones. Pero para tener solamente 100,000, 120,000 personas católicas inscritas en la red, es muy poquito, es un por ciento. Necesitamos, para alcanzar a los 11 millones de católicos, necesitamos que todos se inscriban y que todos reciban la misma información. Y eso lo tratamos de hacer a través de cada diócesis. O sea, esta misma presentación se la vamos a hacer a todas las diócesis que quieran cooperar en orden diferente probablemente que la última vez. Pero este compromiso debe ser igual. Porque necesitamos crecer en cada área, necesitamos crecer la red. Entonces, tenemos que recordarnos que trabajamos todos juntos como comunidad. Aquí nomás les pongo estos temas para que se recuerden un poco sobre, pues, lo que hemos aprendido a través de nuestra enseñanza católica. Tenemos siete temas que la iglesia y yo como lobbyist, como parte del Calvidero, trato de representar. Y lo primero, como ven de nuevo, es la vida, la dignidad humana a base de todo. Después tenemos que también tratar temas que nos recuerdan de nuestro llamado a la familia y la comunidad, que también es muy importante. Porque a veces parece que nuestra sociedad se está descomponiendo, que hay partes que no tienen sentido, hay cosas que hacen en nuestra sociedad o comunidad que realmente nos alejan. O sea, en vez de unirnos, nos separan. Entonces, queremos, muchas veces queremos enfocarnos en la estructura de la familia y la comunidad. Y también la opción preferencial por los pobres, eso también es importante para nosotros porque a nosotros nos han enseñado de no ser egoístas, de siempre poder brindar la mano a alguien necesitado. Y aunque decimos que es una opción para los pobres, en realidad eso es la preferencia. Para eso estamos aquí, para poder ayudar a los más necesitados. No es, bueno, si quiero ayudarles, les ayudo y si no, no. Nos gustaría pensar que tratamos de hacer todo lo posible para brindarles la mano en cualquier manera o por lo menos indicarles dónde pueden recibir recursos, dónde pueden hacer preguntas. Si no podemos brindarle apoyo moral, por lo menos referirlo a dónde sí pueden recibir ayuda. Muchas veces conocemos de gente que ha perdido su casa o su trabajo. Entonces, tratamos de ayudar a esas personas, a los más necesitados, porque es como nos ha enseñado nuestro Señor. También tenemos que hablar no solo de nuestros derechos, pero de nuestras responsabilidades, porque al igual que tenemos derechos, tenemos responsabilidades y tenemos que saber muy bien que no podemos tener una sin la otra. O sea, eso es ser un ciudadano fiel y responsable. No aprovecharse de nuestros derechos y no dejar que nadie nos quite los derechos, pero también asumir nuestras responsabilidades que tenemos a nuestras familias, nuestro trabajo, a las personas que queremos en este mundo. Y la primera responsabilidad a nuestro Dios. Número cinco, la dignidad del trabajo. Eso también es un tema, han escuchado a lo mejor, sobre el hecho de que quieren a lo mejor subir el salario mínimo, o sea, el pago. Cuando un trabajador trabaja, tiene un trabajo donde a lo mejor no tiene cobertura médica, pero por lo menos a lo mejor, por lo menos, si con un aumento de salario, a lo mejor eso haga la diferencia y ellos puedan conseguir una ayuda para poder tener cobertura médica. Porque si ese trabajador se lastima en el trabajo, queremos saber y necesitamos asegurarnos que no solo por eso va a perder su trabajo, queremos que se recupere de su herida, queremos que pueda seguir trabajando, que recupere su dignidad del trabajo o si han tenido problemas, que lo podamos corregir esos problemas para poder seguir con nuestros derechos y poder sostener nuestras familias de esa manera. Hay muchos temas que tienen que ver con esa. O sea, aquí en el área, como sabemos que hay muchos trabajadores agrícolas, pues, también, ellos también tienen los mismos derechos que todos nosotros. Aunque yo trabajo en una oficina, se merecen la misma dignidad y los mismos derechos y responsabilidades. Entonces, ya los últimos dos, la solidaridad, pues, claro, como les digo, que hay muchas maneras que hemos visto que a veces, en vez de reunirnos y poder nosotros estar de acuerdo, a veces hay temas que francamente nos hacen que nos alejemos del uno al otro y se nos olvida que tenemos que mantener no solo nuestra fe, pero nuestra fe en nuestra comunidad, la fe que yo tengo en mi esposo, la fe que yo tengo en mi jefe del trabajo. Necesito saber que estamos trabajando juntos para poder seguir adelante y tener un buen porvenir. Es la única manera en solidaridad. Y también hemos ya tratado los temas de, cuando hablamos del aire y el agua que el bebé necesita, el cuidado por la creación de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestros alrededores, es porque Dios lo ha puesto ahí y tenemos que cuidarlo muy bien. A veces se nos olvida que nuestros árboles, pues, nos dan mucho, nos brindan mucho y necesitamos protegerlos, igual que protegemos al agua, igual que, especialmente en el, como han visto recién, que el gobernador ha puesto, ha hecho una declaración que estamos en una gran sequía y ha puesto muchos límites en nuestras, muchas restricciones en nuestra agua, el uso de agua. Y por eso es tan importante recordarnos que no solamente es nuestra casa que hay que proteger, sino nuestros alrededores. Y eso también incluye nuestras mascotas a veces. Ok. Entonces, les quería hablar un poquito, primero quería saber si han visitado nuestra página web, la conferencia católica, alguno así, porque ha cambiado recientemente, entonces a lo mejor por eso no la reconocen, pero tenemos un nuevo formato, lo hemos cambiado un poquito, tenemos más imágenes lindas, un poco de quiénes somos nosotros y aquí están las categorías mayores, cómo tomar acción, policy insights, las perspectivas que hacemos en español, igual que el inglés y aquí está la red, Catholic Legislative Network. Solamente para mostrarle que tratamos de hacerlo lo más fácil para que ustedes puedan tomarlo como un recurso, porque siempre estamos cambiando la información que les damos para que ustedes puedan, si oyen algo sobre un tema político o algo que les interese en las noticias, lo más probable es que ya tenemos algo aquí para que empiecen a leer un poco sobre el tema y se lo tratamos de dar algo comprensivo, algo amplio, no demasiado detallado, pero tampoco muy limitado. Y esa es para ustedes, la página red. Ese es con el propósito que trabajamos. Entonces aquí les doy una muestra, un ejemplar de nuestras perspectivas que le llamamos en español, en inglés, public policy insights. Esta es una historia de los costos que están subiendo para, en la educación de nuestros hijos, para poder educarlos como se debe en las escuelas públicas. Y les recuerdo que a nosotros, como católicos, no solo nos importa lo que está pasando en nuestras escuelas privadas, las escuelas católicas. Claro que nos importa los estudiantes que son católicos en las escuelas públicas, que somos más o menos 85% de las familias que tienen hijos que son católicos, van a las escuelas públicas. Entonces por eso también estamos abogando por ellos, para que tengan buenos maestros, buenas escuelas, todo lo demás. Igual que una familia que pueda inscribir sus hijos en una escuela privada, una escuela católica. Y también tenemos un Action Alert. Es como una alerta que les llegaría por su correo que les explica más o menos, miren, aquí están recibiendo este email, este correo porque está pasando algo con esta medida, una propuesta de ley. Esto significa que queremos su ayuda en tener que comunicarse con su senador o legislador. Necesitamos su ayuda en poder expresar nuestra voz en oposición. Por ejemplo, aquí es el SB128, que es la propuesta de ley que mencioné hace ratito que tiene que ver con el suicidio asistido. Entonces, les damos una explicación de qué es lo que hace la propuesta, en dónde está en este momento, cuáles comités, por ejemplo, cuáles senadores van a votar, quién está de nuestro lado. Estamos opuestos al suicidio asistido, claro que sí, pero también hay muchas organizaciones que también no están con nosotros, han formado una alianza. Y también les explicamos el por qué es importante, porque a veces no tenemos mucho tiempo. Si ustedes están viendo un email y en menos de tres minutos se pueden dar cuenta que necesitamos su ayuda y cómo y cuándo y por qué, pues eso es lo que queremos, que se puedan informar rápidamente para que también puedan actuar rápidamente. Y aquí le pedimos que tome acción, take action. Simplemente al hacer clic aquí, mandan un email fácilmente, rápidamente, a su senador, porque si ustedes están inscritos, ya les dice, o en el sistema ya les coloca en su, para poder comunicarse con su senador o asembleísta. Es automático. Entonces, al poner su dirección, saben dónde vive, dónde vota, por quién, o sea, quiénes son sus legisladores en el área. Entonces, aquí les damos información sobre el comité, pero se lo hacemos muy fácil para que lo puedan hacer muy fácil y muy rápido. Entonces, tenemos el apoyo que hemos hablado, es la oportunidad para inscribirse, educarnos, lo adaptamos. Estamos hablando de cómo facilitarles a ustedes la tarea de ser los promotores parroquiales, o sea, los campeones, los que nos ayudan a promover este proyecto. Para facilitarles, también les puedo decir que me pueden llamar en algún momento, si necesitan, si algo les ocurre o después de esta presentación, me pueden llamar a mí directamente, y podemos más o menos trabajar sobre algún problema que puedan anticipar. No solo se termina con esta presentación, siempre estamos para ayudarles. Y la cosa más importante que va a ocurrir es que se van a registrar personas, o se van a inscribir en las bancas durante la humilación. En su parroquia, vamos a pasar unas tarjetitas más o menos de este tamaño. No sé por qué no me dejan una muestra, pero la van a ver. Y estas las van a dejar ahí en los bancos, en las bancas, y van a poder pedirle a cada persona que saque sus plumas. A veces pueden dar una caja de plumas para que se les haga más fácil y tengan con esa seguridad que les vamos a ofrecer de que su información es privada. Que ahí en ese mismo momento, después de hablar de, de dar otros anuncios, por ejemplo, al final de la misa es ahí cuando nos dan, no sé si a veces los dan cinco minutos o a veces diez, pero es ahí donde la presentación se lleva a cabo y es ahí donde les pedimos a cada persona en esa misa que por favor nos den un correo electrónico o a veces los dan solamente uno por familia. Pues está bien. Pero como les digo, si son cinco personas en la familia y tienen cinco correos, eso es aún mejor porque para el legislador ellos van a decir, oh, son cinco personas, cinco votantes que tienen correo. Claro, los jóvenes hoy en día son muy hábiles y saben cómo manejar un correo electrónico. Estamos hablando de jovencitos, no muy pequeños niños, pero los niños que ya tienen, saben cómo manejar la computadora y un email. Los queremos que sean votantes, o sea, a la edad dieciocho pueden votar, pero muchas veces las escuelas, especialmente nuestras escuelas católicas, los inscriben a los niños para que se vayan acostumbrando a qué es lo que es la red, cómo funciona. Aunque yo todavía no puedo votar, soy miembro, me siento parte de la comunidad y ya cuando él o ella llega a los dieciocho años y pueda votar, pues se va a sentir, como ya tiene el conocimiento, va a poder saber cómo utilizar su poder para ir a votar y por qué, lo más importante, el por qué debe ser un ciudadano fiel y cómo poner su fe en acción. Pero es como para empezarles a ellos a darle las herramientas para que se puedan ellos mismos entrenar y acostumbrarse. Pero la mayoría de nosotros somos adultos que somos partes de la red. Entonces, esas son las registraciones. Y en el manual que han visto, déjenme les, a ver, tengo uno aquí. Nada más les recuerdo que, aunque parece que son muchas páginas, es muy fácil de leer porque son en secciones así. Estamos hablando de, ya les hablamos de la red, pero cuál es la función, las responsabilidades, cuáles son esas, ya las hemos repasado. Las fechas y los plazos, pues aquí les decimos, sé que han recibido una carta que dice cuándo va a ser el domingo, los dos domingos, los dos fines de semana. Están ustedes en decidir cómo van a hacer la presentación a sus, por ejemplo, en sus comunidades, en sus misas, que a lo mejor dicen, bueno, aunque tenemos dos misas, el sábado vamos a enfocarnos el domingo, o van a hacer todas las misas. A lo mejor van a hacer en inglés y en español. A veces se hacen bilingüe. Entonces, está en sus manos, como ustedes son los campeones, cómo poner todo, cómo planificar y ponerlo todo en orden para poder respetar las fechas y los plazos. Por eso tenemos en el manual, más o menos, aquí tenemos las fechas, 25, 26 y el 2 y 3 de mayo, y aquí le explicamos más o menos cuál es la red y la página web cacatholic.org y después las funciones y responsabilidades. Cada uno de nosotros tenemos un papel. Mi papel hoy es venir a informarle sobre de qué se trata este proyecto, cuáles son nuestros propósitos. Pero nuestro obispo también, él ya asumió una gran responsabilidad en apoyar esta iniciativa. Y también tiene él ya siete, aquí dice siete tareas, pero es muy fácil. Él va a tener, por ejemplo, que darnos el liderazgo que ya nos los dio, nos proveó, nombrar la persona, a lo mejor lo nombraron a usted o la nombraron a usted hoy en llegar, no sé cómo fueron, si hicieron voluntarios para estar aquí con nosotros hoy o les pidieron, alguien les pidió, por ejemplo, a Teresa les dio la opción, no sé. Muchas veces lo hacemos porque alguien nos los pide, entonces para nosotros este es el obispo que nos ha indicado tenemos que hacer un equipo. Ustedes son los campeones que van a estar a cargo de formar un equipo, pero el obispo es el que establece la idea que va a haber un equipo y después cómo distribuir una carta formal que dice esta es la red, eso es lo que vamos a hacer, se trata de esto, el domingo de la vida y la dignidad. O sea, es algo muy comprensivo, muy completo que está en la primera página. Ese es el rol, el papel del obispo. Después, también había un DVD, no sé si lo van a usar de nuevo, que decía, explicaba más bien cuál es la red, cómo funciona. Este video creo que ya no lo usan porque es más o menos viejo, algunos obispos han cambiado, por eso no lo usamos. Pero cada persona de la diócesis también tiene un rol, el equipo en sí tiene un rol, la persona, yo de la conferencia tengo un rol hoy, un papel. También nuestros sacerdotes también tienen un papel importante en todo esto, pero en realidad, cuando ven solamente son cinco o seis cosas y son muy fáciles de interpretar, de llevar a cabo, porque no estamos pidiendo nada nuevo, es simplemente su colaboración en poder explicarle a las personas qué es la red y cómo se pueden inscribir, pero el por qué es muy importante. Porque van a decir, pero yo por qué quiero hacer esto, yo no sé cómo utilizarlo o no tengo correo electrónico, cómo le hago. Entonces, ese es el rol que llevan ustedes como promotores o campeones, que me gusta llamarles. En realidad, no son muchas cosas, parece, son muchas palabras, pero en realidad son unas tareas muy simples, muy fáciles, como por ejemplo, invite a otros feligreses a ayudar en el proceso. Pues claro, eso lo hacemos naturalmente, los invitamos a que colaboren, a que nos ayuden, a que sean parte de este proyecto. Eso es simplemente invitarlos. Todas estas cosas, si los leen cuidadosamente, se dan cuenta que, oh, pues es muy normal, es muy fácil. pero si tienen algunas preguntas, por favor, podemos repasarlas, las específicas para ustedes, como promotores, por si tienen alguna pregunta específica. acepte el papel de promotor, ya lo aceptaron, muchas gracias por haberlo aceptado. Eso es lo primero, que no es fácil reconocerlo. Y después, asistir una de las varias sesiones, ya están aquí, entonces ya han hecho dos tareas por ahí, ya están aquí para entender mejor lo que significa ser un promotor, un campeón. Se registra en la red, eso es lo que le pedí hace ratito, que si ustedes no lo han hecho todavía, no son parte del sistema de la red, que por favor lo hagan. Entonces, eso es muy fácil de hacer. Se reúne con el párroco para repasar los planes, para poder planificar cómo vamos a llevar a cabo este gran domingo de la vida y la dignidad. Eso se puede tomar a cabo muy pronto, esperemos, porque tienen dos semanas para que, antes de la fecha, para que todo se realice. Y después, como les dije, invitar a otras personas y después asegurarse que incluya a los anuncios. Eso todo está en el manual, lo hemos puesto aquí. Hay las preguntas frecuentes, a lo mejor esas sí agregamos, déjame ver. Por ejemplo, si ya soy un miembro de la red, ¿necesito inscribirme de nuevo? No, ya está inscrito. No hace falta darnos dos veces su información. Pero creo que esa pregunta siempre, nunca la hemos puesto aquí, porque es un poco delicado el tema. Entonces, aquí tenemos todo para usted. Las preguntas, si las pueden repasar y si alguien les hace la pregunta, pues aquí las puede referir. Por ejemplo, ¿quién tendrá acceso a mi nombre y dirección? Ya se los expliqué. ¿Cómo consigo respuestas a mis preguntas? Pues siempre puede usted comunicarse con nosotros. Aquí están los anuncios para el boletín que van a poner, empezando este, no sé si, dice dos semanas, dos fines de semana antes, entonces sería como mañana. pero realmente ya se lo facilitamos porque ya le dimos el párrafo que puede poner en el boletín. O sea, que muchas veces el boletín ya está hecho. Entonces, a lo mejor solamente tendrá una oportunidad que sería el próximo fin de semana. Ah, sí. Ah, eso no lo hicieron. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Fíjese que tratamos de corregir desde antes y se nos escapó. A lo mejor el inglés lo hicieron, no estoy segura. Es. ¿Carta? Oh, ¿sabe qué? Lo que estamos usando ahora como eso fue en la iniciación, o sea, todo al principio. Entonces, la carta ahora ha sido reemplazada por la primera página del manual que dice la red legislativa. Este es el resumen de lo que va a estar pasando. ¿Qué es lo que es la red? ¿Qué es lo que es el domingo de la vida de dignidad? ¿Cómo usamos la red? O sea, ¿para qué debemos inscribirnos? Y hoy en día, ¿cómo es que, cuáles son los temas? ¿Qué nos llama en los temas que estamos viendo hoy en las noticias? ¿Qué nos llama a tomar acción? El último párrafo se trata de eso. Y al final es, hágase miembro, porque lo puede hacer a través del internet, si usted va a la página. Pero, como le digo, también hay unas tarjetitas que les vamos a ofrecer. Y esas tarjetitas, creo que aquí hay una foto, déjeme ver. Sí, aquí están, mire. Estas son las tarjetitas. Están en inglés, pero es muy fácil, pues, a ver, aunque aquí hay una línea en español, ¿verdad? Sea una voz a favor de la vida y la dignidad en California. Aquí dice, si esta carta, si no ha sido recogida, por favor, mándela, porque no queremos que se encuentre en el piso, en las parroquias. Pero, eso es para nosotros poder saber cuántos están inscritos en cada diócesis. ¿Cuáles son los números? Claro, los números más significantes van a estar en el área de Los Ángeles, que están, hay muchas millones de personas. También en el área de la Bahía, muchas personas en comparación. Pero, eso es lo que queremos mostrarle. También en el manual está, ¿verdad? Está muy chiquito, pero sí se puede ver. En el manual está la copia. Entonces, aparte del boletín, de lo que pueden poner en su boletín para empezar a, que la gente se dé cuenta que esto va a llevarse a cabo, también tenemos, déjame ver, en los anuncios, el boletín, los anuncios para el pulpito, así les llaman, más o menos un punto de conversación, por si alguien lo está presentando. A lo mejor algunas cosas de aquí, también tienen el Obispo Steinbach, perdón. A lo mejor algo de aquí les ayuda a formar su presentación, porque eso es lo que queremos, que ustedes se sientan muy cómodos y que se les haga muy fácil para ustedes entender que esto se puede hacer en cinco minutos, realmente, no se necesita mucho tiempo, pero, como a veces solamente tenemos cinco minutos, es cómo utilizar esos cinco minutos a lo máximo. Entonces, le damos, por ejemplo, un ejemplar o un texto modelo para que ustedes puedan igual, si que lo quieren leer a sí mismo, porque en la página, o no tiene página, sí, la página 12, dice, buenos días, me llamo Sandra, quisiera agradecerle al padre López por darme estos minutos para explicarles rápidamente sobre la red legislativa católica y luego repasar con ustedes el proceso para registrarse. Aquí les explica, o sea, les da el diálogo, les da ya la presentación en sí. Eso se puede hacer en cinco o diez minutos para que no tengan que leer tan rápido o hablar tan rápido, pero aquí se los tenemos muy fácilmente todos los temas que tienen que tocar. Como, por ejemplo, le pusimos aquí en la línea, es extremadamente importante que escriba elegiblemente su dirección electrónica para que no nos confundamos. Por ejemplo, una I puede aparecer el número uno, una letra I, o a veces el número uno pues puede realmente ser una letra I, o cualquier otro, para evitar cualquier otra confusión es muy importante que pongan su nombre, que se pueda ver muy claramente cuál es el correo electrónico porque sabemos que hay muchos correos que se aparecen, a veces hay una diferencia de número o se nos olvida una cifra simplemente. Entonces, por eso es muy importante que lo hagan muy cuidadosamente para que pueda funcionar el sistema porque si no lo va a rechazar y a lo mejor esa persona un día dice pues yo nunca recibí, yo me inscribí pero nunca recibí, a lo mejor fue un problema de que no se captó el correo electrónico correcto. Sí, también, es más formal pero es igual de fácil escribirlo y para nosotros sí, nos ayudaría mucho si quieren decir eso en sus presentaciones también. Como se le haga lo más fácil. También tenemos ya los preparativos, ya les mencioné, las muestras, las preguntas, su papel como promotor, como campeón, campeona, todo está ahí para ustedes, para manejarlo y para, o sea, como les digo, entiendo y reconozco que es como casi un curso aquí o es una clase, hay que leer algunas tareas pero en realidad yo sé que ustedes captan la esencia del proyecto, no se necesita leer cada palabra detalladamente. El viernes que mandan los correos electrónicos por la mañana por el hecho de que en este momento están los legisladores en sesión? El viernes no están, nada más están desde el lunes al jueves. El viernes lo hacemos porque tratamos de resumir todo lo que ha pasado esa semana. Es semanal. Si ellos no están en la sesión legislativa, o sea, durante, por ejemplo, la Semana Santa que tuvieron ellos se llama Spring Recess, unas vacaciones de una semana, no se hace en esa semana porque realmente no hubo ningún tipo de, no se desarrolla ningún tema ni, no hubieron, no hubieron cosas que reportar pero normalmente cada viernes se hace. a veces los viernes cuando hay un fin de semana largo le ponemos un bonito detalle de por lo menos decirle ay que pase un bonito como el día de labor por ejemplo en septiembre o bonitas pascuas por ejemplo al final cuando sabemos que hay algo que festejar un día festivo o algo así se lo incluimos pero normalmente es muy cortito tres, cuatro párrafos ustedes si tienen uno de esos teléfonos que se llaman smartphones teléfonos inteligentes hasta cuando está usted esperando para pagar por su mandado en la tienda puede usted abrir su correo y leerlo en esos dos minutos que está esperando más o menos ver oh estos son los temas o me tengo que acordar que tengo que hacer algo sobre este tema es muy fácil pero sabemos que mucha gente no tiene acceso entonces queremos hacérselo más fácil entonces vamos a seguir ya me lo terminamos aquí están es lo mismo que tienen en su manual solamente se lo pongo para poner más enfoque se enviarán las tarjetas a las parroquias es para avisarles más o menos creo que ya están en su diócesis en sus parroquias ya se las han mandado porque ya tenemos el plazo de tiempo muy corto también ya tendrán el código postal porque queremos saber de dónde vienen muchas veces les evitamos cuando podemos les evitamos que tomen más tiempo cuando ya sabemos que todas son de esta área se las podemos de una vez incorporar después dice que si no ha recibido sus tarjetas diez días antes por favor si ustedes van a su parroquia y se dan cuenta cuando le preguntan a alguien han llegado ha llegado una carta para los promotores los campeones esa es mi mi caja ha llegado esa caja y si no ha llegado por favor llámenos lo más cuanto posible en cuanto se den cuenta para que le podamos mandar de nuevo pero creo que todo ya se ha hecho lo que van a encontrar en el paquete la nombre y dirección de dónde poder devolverlas porque las van a coleccionar al fin de la misa y las ponen en esa misma caja hay un sobre grande donde se puede poner es muy seguro ya está todo hecho hasta las estampillas ya están puestas y todo la dirección aquí está entonces antes y durante la misa asegúrese de tener suficientes tarjetas y lápices para facilitarles en todas las bancas antes de cada misa los ministerios de hospitalidad otras personas pueden ayudar hay muchas veces hay gente que está dispuesta está disponible para oh necesita que le dé a cada persona es muy fácil todos en colaboración después encárguese de que algunos compañeros feligreses le ayuden a recolectar las tarjetas porque a veces no podemos correr y entrar así tan fácilmente pero si somos 10 pues cada quien lo puede hacer en su área entonces también si necesitan si alguien no está allí pero quieren saber cómo pues se puede ir al website como les digo si ese día por ejemplo faltaron en la misa o alguien dice oh pues mi hermana quiso venir pero no sé cómo se puede inscribir pues la mandamos a que vea nuestra página web ahí se puede inscribir muy fácilmente o si quieren pedirnos más tarjetas también lo pueden hacer para devolver las tarjetas junte todas las tarjetas póngalas dentro del sobre el sobre ya está todo listo remitente ha sido prepagado ya hasta está por UPS para poder saber asegurarnos que llegó bien el número de personas tiene que contarlas tiene que ver que si pusieron la información que en cada tarjetita que es necesaria el nombre la dirección y todo lo demás o sea van a ver algunas que van a decir ah pero se nos pusieron todo menos el correo electrónico entonces a lo mejor si dejaron un número de teléfono puede usted llamar y decirle fíjese que me di cuenta que usted se le olvidó o no dice que si es gmail o hotmail o lo que sea me puede informar a veces no dejan el número pero esperemos que sí para poder corregir algunas cosas antes de que lleguen a nosotros también si es conveniente puede devolver el paquete al al nivel de la diócesis o sea para que todos lo manden juntos o que todos ya se puedan dar cuenta que hacer como un check oh esta esta parroquia ya lo hizo esta también para poder estar en una lista y poder decir que usted ya hizo su deber no sé cómo lo harán aquí pero a veces les gusta mandarlo al mismo tiempo en vez de independientemente y la última es de cualquier manera a favor de llamar para informar cuando hay enviado o sea para más o menos que nosotros sepamos cuándo va a llegar porque si ustedes lo mandaron normalmente son dos, tres días entonces si no ha llegado y es una semana después pues nos preocupa mucho porque al no saber podemos pensar que están perdidas y alguien tiene esa información pero como es normalmente muy seguro a través de no es United Postal Service no es el UPS pero está todo asegurado está ya con el detalle que se necesita para saber que va a llegar con nosotros sin problema entonces aquí está el último recordatorio que llámenos para avisarnos ya las enviamos ya vienen en camino y nosotros lo podemos esperar para que no esperemos mucho tiempo porque a veces llegan inmediatamente después y a veces duran dos semanas en llegar porque no se sabe cuánto a lo mejor usted tiene 500 en su parroquia pero acá en la otra parroquia tienen 2,000 entonces están viendo cada una cada una y va a tomar más tiempo nos gustaría creo que Steve dijo que nos gustaría recibirlas no más tardar dos semanas después de el último del 2 y 3 entonces a mediados de mayo a más tardar la tercera semana tarjetas incompletas que no se puede encontrar información de todas maneras las mandamos si a nosotros nos las mandan porque así nos damos cuenta del interés vamos tomando a lo mejor decimos después de eso pero hubieron 100 personas o digamos ojalá que haya menos pero a lo mejor esas 100 personas quisieran una oportunidad podemos encontrar otra manera de informarles por medio de la diócesis de que hagan un anuncio o algo así hubieron 100 personas que trataron de inscribirse pero faltaba información entonces eso nos ayudaría a ver el interés y por lo menos saber si necesitamos hacer otra cosa para facilitar un nuevo lanzamiento o un recordatorio a las personas que no estuvieron en misa o más o menos pero es importante también si las pueden separar más o menos porque nosotros lo hacemos no lo hacemos en nuestra oficina pero pagamos a una compañía que lo hace ese es el propósito de la compañía es cuando crearon este sistema darles a ellos que también están están ¿cómo se dice? trabajan independientemente pero ellos están asegurados que no van a vender la han firmado o sea hay un contrato que no van a vender la información no van a hacer nada personal con ellos es privada es de nosotros entonces tenemos el contrato con ellos pero nos gustaría cuando lleguen empiezan a llegar las cajas o los sobres más bien de las tarjetas que les podamos dar todo al mismo tiempo porque si le damos dos, tres cajas o dos, tres sobres y después dos semanas después otros dos cada vez que lo hacemos nos cobran más a nosotros porque es lo tienen que hacer bajo cierto tiempo una hora de contrato y si no lo hacen al mismo tiempo hasta se pueden confundir con otras diócesis porque estamos haciendo muchas diócesis vamos a empezar a hacer a renovar el compromiso en todas las diócesis entonces si nos llega primero a Fresno después nos llega a San José entonces se empiezan a confundir o a mezclar no queremos eso por eso si nos ahorra un poco de tiempo si lo pueden mandar lo más pronto posible al mismo tiempo para que después le podamos decir a ustedes reportarnos nosotros a ustedes fíjese que su domingo de vida y dignidad en estos dos fines de semana los dos domingos pudimos inscribir a diez mil personas que bonito fuera si le pudiéramos decir un gran número la última vez por veinte mil pero a lo mejor tienen otras veinte mil fuera bonito así lo podemos nosotros decir a ustedes lo más pronto posible el fruto de nuestro trabajo nuestros esfuerzos que es lo que logramos los resultados y después aquí les damos nuestra información yo me llamo Sandra Palacios también mis compañeros Steve Pehanich lo hizo en inglés y Kristen Mauro también trabaja con Steve porque trabaja en todos los temas de comunicación nosotros tres nos estamos encargando de promover este proyecto pero claro no lo podemos hacer sin su ayuda entonces estamos sumamente agradecidos que han tomado su tiempo para estar aquí y participar en un esfuerzo que ojalá este tenga tanto tanto éxito seguro estoy segura que si lo va a tener porque está en sus manos y en las manos de Dios claro entonces queremos que a lo mejor haya otra oportunidad donde podamos regresar a celebrar lo que han hecho hoy por nosotros lo que van a hacer lo que están por hacer y con eso pues concluyo muchas gracias a ustedes de veras